Buenos días, soy la Máster de Ciencias de Meón Suárez Paterson. Le vengo a presentar el trabajo de ofertación en la cadena de frío que incide en la calidad e inocuidad de los alimentos en el país. Como autores, tenemos a la Máster de Ciencias de Miruja Ramírez Santana y al Grupo de Expertos de Inocuidad Alimentaria, liderado por la Oficina Nacional de Normalización. Las condiciones controladas de temperatura, humedad, relativa e higiene que garantiza la conservación de las propiedades de los alimentos desde el punto de producción hasta el consumo final, es lo que denominamos cadena de frío. La importancia del sistema logístico de cadena de frío radica principalmente en que retrasa la degradación del alimento y de sus propiedades sensoriales, evita la formación de microorganismos que dañan el producto, reduce la merma, aumenta el tiempo de vida del producto, disminuye los riesgos de la salud en la población, reduce la volatilidad en el precio de los alimentos, facilita el proceso de comercialización y genera excedentes exportables. Es importante resaltar que existe una serie de factores claves que influyen en el éxito de la cadena de frío. La ausencia o falla de tan solo uno de ellos repercute negativamente en la conservación del producto. Los factores claves son buenas prácticas de cosecha y post cosecha, transporte, almacenamiento, distribución y venta en frío, almacenamiento en frío por los consumidores de sus hogares. Cuando no se cumplen las temperaturas de conservación de los alimentos, pueden existir riesgos biológicos y riesgos químicos que conllevan a enfermedades de transmisión alimentaria. En Cuba, en los últimos cinco años, entre 2016 y 2020, se han notificado y estudiado un total de 920 brotes ocasionados por alimentos que han perdido su inocuidad. De estos 608 brotes, la causa fundamental ha sido la ruptura de la cadena de frío. Por las razones antes planteadas, se justifica estudiar la cadena de frío de los alimentos en el país con el propósito de proponer las estrategias que contribuyen a la integración de todos los actores involucrados con su implementación y minimizar los riesgos de pérdidas de alimentos y enfermedades. El objetivo del trabajo es caracterizar la cadena de frío de los alimentos del país. La investigación desarrolla desde carácter descriptivo y explicativo, pues se caracteriza, diseña y identifica a los actores influyentes en la implementación efectiva de la cadena de frío y proporciona en un sentido completo el entendimiento. Se caracteriza la caracterización y análisis de cada uno de los componentes del sistema, almacenes mayoristas, almacenes de refrigerados de apoyo a la industria, transporte de refrigerados, de refrigeración comercial en mercados públicos y de refrigeración en los hogares. Para ello se realizan 20 sesiones de trabajo entre 2019 y el primer trimestre de 2021 con los diferentes entidades y organismos involucrados. Resultados En el componente grandes almacenes mayoristas Podemos decir que existen 73 instalaciones frigoríficas que comprenden 991 camas, 747 de mantenimiento de refrigerado y 244 de mantenimiento congelado, representando una capacidad de frío de 1.056.041 metros cúbicos y de almacenadas de 385.370 toneladas. Como se puede apreciar en el gráfico, el 70% del total de esa capacidad instalada de frigorífico pertenece al sistema de comercio interior con un 70%, representado fundamentalmente en la empresa nacional de frigorífico. En el componente almacenes de refrigerados de refrigerado de apoyo a la industria Podemos ver ahí que el sistema terminal tiene 111 cámaras propias Que concluye el almacenamiento a los productos lácteos, cárnicos y pesqueros El 59% de esa capacidad muestra un estado técnico deficiente Y se requiere para su recuperación un estimado de 120 millones de pesos, de ellos 85 en dólares En el sistema de agricultura existen 365 equipos, 120 no cumplen con los requisitos técnicos, que representan el 32,8% y se estima para su recuperación unos 5 millones 36 mil pesos En ambos sectores se cuenta con un programa de desarrollo pendiente de financiamiento que permite la sostenibilidad de la cadena de frío hasta el 2030 De no materializarse se incrementa el riesgo para el deterioro de la calidad e inoculidad de los alimentos Capacidades de frigorífico en almacenes mediados y contenedores En este componente, el 7 de 2020, crece el uso de contenedores en al menos 200 unidades con relación al 2018 Donde se emplearon 424 contenedores atendados o propios como almacenes frigoríficos Trayendo consigo malas prácticas logísticas y poniendo baja eficiencia energética Aquí podemos apreciar las principales dificultades con este método de conservación En el componente de refrigeración comercial, que no es más la que está en el comercio minorista Podemos totalizar que hay 22.243 equipos, 11.033 en buen estado técnico para un 49,6% Existiendo un alto nivel de obsolescencia en su mayoría con más de 30 años de explotación En el periodo de 2019-2020, la producción nacional no ha podido cumplir con las entregas planificadas Para el programa de refrigeración comercial destinada al comercio minorista En la refrigeración doméstica, entre los años 2005-2017, cuando se efectuó la devolución energética del país Se comercializaron 2.576.865 refrigeradores por deposición Y actualmente se reportan 107.686 equipos rotos Con gravamen que los equipos en funcionamiento ya vencieron su vida útil En el 2020 se deposieron 5.508 equipos El financiamiento estimado para la reparación en un año es de 5 millones de dólares En la diapos podemos ver la situación de la transportación de la cadena de frío Y como podemos ver, dos sectores determinantes Como el Minal y la Agricultura Podemos ver la cantidad de equipamiento que tiene y el estado de los mismos Por ejemplo, el Minal tiene 755 vehículos Y de ellos el 43% no cuenta con licencias sanitarias Y el Ministerio de Agricultura tiene 32 vehículos Y de ellos 7 están paralizados En cuanto a aseguramiento meteorológico La magnitud de temperatura muestra un 42% de aseguramiento meteorológico Y se demanda 300.692 termómetros Y 175 termohidrómetros Para el sistema de refrigeración De apoyo a la industria Los problemas identificados en la cadena de frío Los más comunes han sido los siguientes No existencia de un balance nacional de demanda Capacidad de almacenamiento frigorífico Que garantice los servicios de refrigeración A todas las entidades en los territorios Poco aprovechamiento de las capacidades frigoríficas Que es el 55% aproximadamente La altura no se aprovecha Se emplean contenedores refrigerados Como almacenes permanentes Lo cual resulta ineficiente Desde el punto de vista energético La fuerza de trabajo técnica es incompleta Y presenta dificultad para su renovación Detención y calificación Déficit de ingenieros y técnicos especializados en refrigeración y climatización Incumplimiento de los planes de mantenimiento por diversos factores Falta de integración entre todos los actores que forman parte de la cadena de frío Desde la etapa de ejecución de las inversiones Está pendiente la actualización de la normativa por el Comité Técnico de Normalización 88 Baja disponibilidad técnica en sala de máquina Transporte especializado de distribución deficiente Transportándose el producto hacia el arden menorista Incluso en vehículos de tracción animal Sin condiciones higiénicas mínimas Limitada capacidad de refrigeración en el arden menorista Que no permite mayores volúmenes de aprovechamiento De los productos En general No se cuenta con tecnologías de almacenamiento Que permiten mejor aprovechamiento de las capacidades Atendiendo al producto que se almacena Conclusión No se garantiza la cadena de frío de los alimentos del productor Hasta el consumidor final A causa de las malas prácticas de eficiente equipamiento tecnológico Desaprovechamiento de la capacidad instalada de frío Y proliferación de contenedores de refrigerado Con relación a la refrigeración comercial La cadena de frío carece de la totalidad De los equipos requeridos en los puntos de venta Para cumplir con el proceso Hasta la compra por el consumidor Y sostenga así los beneficios que la cadena aporta La industria nacional no garantiza La producción de los equipos de refrigeración Que demanda la población Para la conservación de los alimentos en los hogares Es imprescindible definir una estrategia de país Para lograr una producción Que permite la sostenibilidad a largo plazo De la cadena de frío de los alimentos Que satisfagan los requerimientos de la industria Y los consumidores En correspondencia con el objetivo Del Plan Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional Bajo el concepto de una salud Recomendación Elaborar la propuesta de políticas de refrigeración Y climatización en Cuba Con el objetivo de integrar, ordenar y controlar Todos los procesos que contribuyen a la eficiencia energética Y uso de las energías renovables Ahorra el recurso y el incremento de producción de alimentos Con calidad en la cadena de frío Elaborar un programa emergente para la refrigeración doméstica A partir de las capacidades dispuestas del MINDU Actualizar la base normativa de refrigeración, climatización y ventilación De CTN 88 Y realizar un programa de formación y postgrado En las especialidades de refrigeración y climatización Muchas gracias Muchas gracias